Las buenas actuaciones de Gianluca Lapadula con el Benevento y la selección peruana han despertado nuevamente el interés de muchos clubes por contar con sus servicios. El último de ellos es el Boloña, que está decidido a tenerlo a partir de enero y por ello le ofrece una gran mejora en su salario y de ganar 1.6 millones de euros en la Serie B pasaría a cobrar 2.4 millones por temporada, según informó el diario La República. El goleador de la bicolor es el gran objetivo del cuadro que se ubica en la décima casilla de la máxima división italiana. Los rosoblos están buscando la fórmula para convencer al Benevento, ya que las condiciones económicas que le ofrecen al delantero son inmejorables y aceptaría sin problemas. La intención del club es encontrar al socio ideal para Marco Arnautovic en el ataque. La gran apuesta es pelear por la clasificación en la Europa League. La Pagol se ajusta perfectamente a las características del delantero que busca el técnico Sinisa Mijalovic, quien esta temporada, salvo el austriaco, no cuenta con otro goleador en su plantel. El Boloña sabe que el Benevento ya descartó ofertas por el Bambino en agosto pasado, pues no deseaba quedarse sin un centro atacante, clave a pocos días del cierre del mercado. Acertó de plano porque el enmascarado es hoy su máximo artillero con 6 tantos en 11 cotejos de la Serie B. Su presencia es importantísima para el entrenador Fabio Caserta. Antes de continuar, ¿te gustaría saber qué pasó en la carrera de Carlos Ascues, quien llegó a la Bundesliga para jugar por el Werder Bremen y era uno de los titulares en la selección de Ricardo Gareca? Ingresa a nuestro Facebook y Youtube para enterarte. Para aligerar las negociaciones, los Rosoblum proponen un trueque por la Padula, además del importante incremento salarial para el Italo-Peruano. El paraguayo Federico Santander, que lleva un tiempo involucrado con el Boloña, puede incluirse en un intercambio con Benevento. La idea de la directiva boloñesa es ofrecer al delantero sudamericano y recibir al peruano Gianluca Lapadula, informó El Calcio Mercato. En lo que va de la temporada, el atacante guarani de 30 años, solo jugó 4 de los 3 encuentros y no convirtió goles. Para Mijalovic, es una pieza prescindible al no dar la talla hasta el momento. Esta situación podría ser beneficiosa también para el Benevento, que recibiría a Santander y dinero a cambio de la Padula. Para el Boloña, es clave cerrar el trato lo antes posible, porque su idea es contar con el bambino a partir de enero. A su vez, para el goleador de 31 años, será también un paso importante al volver a la Serie A, después de esta media temporada en Segunda División. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Boloña es un buen destino para que Gianluca Lapadula regrese a la máxima categoría del fútbol italiano? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas quién es Andrew Farel, el defensor estadounidense que desea jugar por la blanquirroja y está en la mira de Ricardo Gareca. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!